La primera pregunta es, ¿qué sentiste en las últimas horas cuando te enteraste de la muerte de la ex primer ministra británica? Bueno, lo primero fue una taquicardia. Me agarró unos sentimientos encontrados, realmente. Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto el primer sentimiento ha sido, lamentablemente, de una gran felicidad. Es decir, sentir hace pocos días esta gran tristeza, y estamos todos muy conmocionados todavía por el 2 de abril y nuestros recuerdos están encontrados, y de pronto sentir que como que se hace una especie de justicia, ¿no? Nosotros consideramos siempre a Margaret Thatcher como un eslabón importantísimo en la muerte de 323 héroes a los que justamente hace un par de días estábamos honrando. Esta señora, si bien uno no decía la muerte de nadie, me parece como que, bueno, le cayó el golpe en la nuca y ya se terminó esta etapa. Lamentablemente, ¿por qué sentimientos encontrados también? Porque hubiese sido realmente importantísimo que en estos 31 años se le hubiese hecho un juicio justo, como corresponde, porque la orden de hundir el belgrano fue un crimen de guerra. Esta gran mentira en la nota anterior de esta señora, de que ella haya dicho que nosotros éramos sus enemigos, es una aberrante mentira. Siempre lo fue. Ahora, no es solamente ella la culpable. Había toda una secuencia de hechos, una cronología de hechos que se dieron al regreso nuestro, de los cuales nosotros somos testigos en carne propia porque lo hemos vivido, ¿no? Con un proceso de desmalvinización. Entonces, usar políticamente la muerte de 300, nada más y nada menos, usar un muerto y la muerte de uno ya es una injusticia y una cosa terrible. Utilizar 323 muertos para engrandecer su postura como primera ministra y ante el mundo aparecer como una heroína es directamente un sacrilegio, es decir, es realmente una tremenda injusticia. Entonces, los sentimientos y más allá, pido perdón para el que sienta lo contrario o para aquel que tenga una descendencia de pronto inglesa o lo que fuera y se sienta identificado, pero yo creo que el sentimiento ha sido de gran alegría de pronto, ¿no? ¡Gracias!